Con la idea de hacerle frente al transporte informal y controlar las tarifas de cobro de taxis en zonas de rumba de la ciudad, se creó la aplicación Me Muevalo Bien, con la que a solo un clic usted podrá solicitar el servicio seguro y sin pagar de más. Que no se puede satanizar la tecnología, la tecnología es una herramienta útil y al servicio de toda la ciudad. Y lo segundo es porque estas empresas tienen los seguros que necesitan tener quienes prestan transporte público. Un vehículo homologado para prestar servicio público y no un vehículo particular prestando un servicio público sin el cumplimiento de los requisitos y de las pólizas que cuiden las pertenencias y la vida de los usuarios. A partir de hoy usted encontrará códigos QR como estos en todos los establecimientos de comercio de las zonas de rumba de la ciudad de Medellín para que usted pueda pedir un taxi con toda seguridad y así irse para su casa. Lo único que debe hacer es escanear el código y automáticamente lo va a dirigir a esta página web donde encuentra nueve empresas de taxis donde usted podrá solicitar el servicio sin ningún inconveniente. Esto sin duda traerá seguridad para que usted tenga más confianza al momento de salir de rumba y por supuesto al momento de regresar a casa. Las tarifas se encuentran reguladas como ustedes saben para el transporte público. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo al servicio de la ciudadanía unos canales seguros para que ellos sepan dónde están tomando sus vehículos, cuál es el costo, o sea que las personas puedan tener la certeza, la garantía, que los precios que se le están cobrando sean los autorizados y los definidos por las entidades regulatorias. Para los comerciantes del sector Provenza, esta iniciativa ayudará a que más personas lleguen a sus locales con la tranquilidad de que podrán volver tranquilos a casa en un transporte seguro. Es un golazo, es un golazo mejor que los del Mundial. Esto es espectacular porque así la gente va a poder viajar segura en el taxi, le van a cobrar la tarifa que es, va a saber quién lo va a recoger, de qué empresa la puede escoger y le va a llegar toda la información de ese taxista que va a estar certificado obviamente por estas empresas. Esta aplicación ya está disponible e iniciará en sectores estratégicos como Provenza, La 70 y Laureles. Se espera que más empresas de taxis se unan a la iniciativa para cubrir la demanda de taxis que se espera sobre todo en esta época de fin de año.